Este aplauso, este brinco, esta alabanza es para ti Habrá un loco que pueda salir corriendo Habrá alguien que pueda darle a Dios El diablo anhela la alabanza del pueblo Siempre ha buscado recibir la alabanza del pueblo, el diablo Y la Biblia me habla de tres jóvenes a quienes le hicieron una propuesta Puedes evitar el horno de fuego si ustedes están dispuestos a adorarle a mi estatua Que al sonar de los tambores, al sonar de los instrumentos Ustedes den reverencia a la estatua que yo he levantado Esas cosas grandes suceden en medio del pueblo Es en este ambiente que un milagro puede acontecer Es en este ambiente donde la respuesta de parte de Dios puede llegar a la vida de alguien Vengo de familia guatemalteca Pero cuando mi padre salió al ministerio Nos mandaron a una iglesia de puros mexicanos Y el recibimiento a la familia pastoral fue chuletas de puerco en salsa verde Y no comíamos chile A mamá le tocó ir al baño a lavar la chuleta para podernosla comer Pero ahora sin chile no comemos Aleluya Es más mi mamá sabe cocinar más mexicano que guatemalteco Habrá un mexicano en la casa de Dios Un momento me interesa es oír la palabra de Dios ¿Cuántos están conmigo? Tener una grande victoria Alguien alaba el nombre del Señor Fuimos diseñando Por lo tanto desmantela y desautoriza toda cobardía Toda pasividad y toda derrota El Hijo de Dios no conoce derrota El Hijo de Dios no conoce fracaso El Hijo de Dios va desde triunfo en triunfo De victoria en victoria Va de aumento en aumento Hasta que el día del Señor sea perfecto en nuestras vidas Es más Dios en su palabra nos deja claro Que Él no tolera la actitud de los cobardes En el libro de Deuteronomios capítulo 20 verso 8 En la Biblia dice hermano Que el Señor dejó instrucciones al pueblo de Israel Cada vez que ellos fueran a la batalla El Señor dejó en la habitación de su hotel Él se puso el uniforme Se amarró los tenis Salió a jugar esa noche No hay ningún problema que me haga desistir No más nosotros aquí Me pregunto que sucedería si en este día Hubieran hombres y mujeres apasionados por seguir adelante Que no estén acobardados ante la montaña Que no se acobarden ante los gigantes Sino que diga si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Yo no sé si hay un joven que conozca Lo que la escritura dice Que ninguna arma forjada contra mí prosperará Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Más a mí no llegarán Alguien en esta noche tiene que levantarse Y decir yo voy a seguir hacia adelante Pablo declaró unas palabras muy inspiradoras y alentadoras A la iglesia que se encontraba en Filipos El cual siguen teniendo eco y efecto aquí con nosotros Necesito que alguien recite conmigo Filipenses 4.13 ¡Todo! Quiero que grite conmigo la primer palabra ¡Todo! Lo puedo en Cristo Que me fortalece Cuando la Biblia dice todo Literalmente significa todo No hay nada No hay nadie Que nos pueda detener Esta iglesia es imparable Esta iglesia es incontenible Esta iglesia ha sido diseñada Para avanzar Para seguir Bajo toda circunstancia Cuenta la historia Familias Muchos siguen tratando de abandonar la nave Que es la iglesia Como que se irse al mundo será la solución Sabes que La vida del cristiano no es fácil Pero la vida del incrédulo tampoco Pero yo decido Pelear mi batalla Con Cristo Que pelearla sin Cristo Y lo voy a decir Porque esto está de moda Hoy pastor Se pone difícil La situación matrimonial Y los muy cobardos dicen Los muy cobardes dicen Pues mejor me voy